Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, pues bueno, bienvenidos en este vlogcito rápido Pues una pinche fondo, un fondo de imagen atrás azul porque se veía horrendo wey Y por si tengo un desmadre acá atrás, como pueden ver hay una calavera ahí pintada Ahí, ahí hay una calavera pintada con una máscara, le puse unos ojos de luz, se ve bien chingón Ojos de luz, unas luces en los ojos y se ve bien chido, bueno en fin Vamos a comenzar con esto porque si no me sigo atrasando La neta, este video era para la... no, 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 si, para la semana pasada de hecho Tenía que subirlo el domingo Bueno pues déjenme comentarles que es lo que estaba pasando en el canal y lo que va a pasar próximamente Ok, maldito reflejo en mis lentes, me choca eso Este, bueno, para empezar he estado yendo a jugar este un... un par de días, bueno no un par de días, casi una semana completa A casa de Suzume Gameplay Como saben ella es mi amiga, mi amiguerri, mi cuaderno, ¿no? Y fíjense que pasó bien, bien chistoso Pinche avión, maldita sea Pasó bien chistoso Este... porque agarra y me dice un día Oye, este, me acompañarías Espérame Me dice, oye, me acompañarías a... a conseguirme un este, ¿cómo se llama? Mierda, se me fue el nombre Este... bueno, esta madre para grabar en consola, a tu computadora y demás, ¿no? No, no recuerdo cómo se llama esta chingadera Este, porque compramos una en especial Este, ya ven que... que la más chingona se llama El Gato, ¿no? Hasta el momento, y es como que de las más caras aparte de todo, ¿no? Pues bueno, le dije, ahora le va Este, ya sabes dónde comprarla o qué pedo Y me dice, no, pues quería saber si tú sabías Para que me llevaras y a ver qué pedo, ¿no? Le digo, pues podemos ir a buscarla Y tengo más o menos la idea de dónde ir Ok, o sea, no es tanto pedo, por eso Y dije, pues órale, ¿no? Nos lanzamos, fuimos al centro Más o menos sé por dónde hay de ese tipo de cosas En la Plaza de la Tecnología la venden, ¿no? Y bueno, encontramos una de la más pinche chafa en el mundo Que vale 130 pesos Que graba en VGA y, o sea, hiper pequeño a tamaño celular Pero, puto, una mierdita así Una cosita fea Y a veces escucha el sonido y a veces no y así, ¿no? Dije, no manches, ¿te vas a comprar eso? Y dice, no, pues sí tengo bastante dinero, no te preocupes Vamos a ver, este, otras opciones Encontramos la que se le seguía Que era más pro Encontramos otra de color negro Que es parecida a la del gato Es la copia del gato, este Y estaba bien chafa también Y valía 1500, ¿no? Digo, no estaba tan mala Pero tampoco estaba tan buena, ¿no? Órale Y le digo, y neta ya vas a empezar a grabar Este, tus gameplays de De tu Xbox Y todo Y me dice, este Pues no estoy muy segura Pero tal vez sí Dije, pues es obvio, ¿no? Pues si no, ¿para qué te la vas a comprar? Y bueno Total, resultó en que Uy, uy Tengo sueño Resultó en que Vimos la del gato Y le digo, y si te compras esa La más chingona La más chida de todas Dice, no, es que esa no No me convence para nada Bueno Encontramos una de color rojo Que no sé, no me acuerdo Como se llama Que está bien pinche chingoncísima Miren No, yo la vi Dije, chale, güey Yo la quiero también No mames Está bien pro, güey Bien fácil de utilizar Y todo el pedo Y según Fíjense Quien dijo que estaba fácil de utilizar Fui yo Ahora, chéquense Fuimos a su casa Y dije Mmm Ahora sí viene lo bueno Nah, no necesito Este, no Resultó en que Tiene Halo 5 Me quedé así de no No mames ¿Cuándo te lo compraste? Y dice Tiene media hora de que me lo compré Por eso quería que me acompañaras A comprar la capturadora Para ver si yo subo ya la campaña Del Halo 5 Le digo Bueno Está chido Y nada más Para eso me querías Qué mal pedo eres Digo Un pinche game No estaría mal ¿O qué pedo? Este Y ya agarra Y me dice Sí, pues por eso también Para que te quedes aquí en mi casa Y nos las pasemos jugando Halo Dije Órale va Estaría chido Fíjense Ahí les va ¿Dónde lo tenía anotado? Creo que estaba por acá No les voy a echar a perder El juego Diciéndoles Cómo es De qué se trata Las misiones Y todo La neta No se los voy a echar a perder Ok Pero sí Tuve unas cuantas observaciones En el juego Que Que están muy extrañas Y fíjense que Si Que si alguna vez Este 343 se llama Industrias O como se llama Esta pendejada Si en el pasado Tuvo errores Con Halo Pues ahora sí Los redimió Todos La verdad Ahora sí Este es una chingonería De juego Y no solo Por las gráficas La historia está De poca madre Güey Ahora sí Hablan de los Angeli O sea Como raza tal Ahora sí Hablan de ellos Hablan de las subrasas Hablan de todo Güey Eso está bien chingón La neta Está bien Bien perrón El juego La neta Me gustó mucho Por muchas cosas Que tiene ¿No? Los easter eggs Vuelven A regresar En esta En esta versión ¿No? Nada más les voy a pasar Algunas observaciones Que tuve En el juego Y No sé Si ustedes Ya llegaron A jugarlo Bueno Para los que No lo han llegado A jugar Les digo Al chile Ya Este Háganle como puedan Y consíganselo Está bien Perrón 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 Y bueno En cuanto a lo de la capturadora Ahorita les digo Las observaciones En cuanto a lo de la capturadora Estuvimos intentando Grabar Y creo que Grabamos Este Chido Y todo Estuvimos jugando En modo legendario Este Está bien No mami El juego es otro pedo El chile Está Está bien cabrón O sea Estuvimos jugando En modo legendario Wey Dije Vamos a acabar En modo legendario Dice ella Si Orale Yolo Chinguesu Llevamos como una semana Jugando Por ahí Como de unas Cuatro horas diarias No manes Está bien difícil Apenas vamos Como a la mitad De la campaña Yo creo O menos Wey Vamos como en la misión Siete Dicen que son como Veinte misiones O veinticuatro misiones O sea Ni a la mitad Vamos Y bueno Total que estuvimos Intentando grabar Y todo eso Con la capturadora Dije pues De una vez Yolo Aunque no No aparezca Nuestra cara O nuestras voces Este Ya de menos Va a aparecer Ahí que dice Susume Y duende No Susu y duende Y a la chingada ¿No? Total que Cuando revisamos El pinche video No se grabó Ni madres Y estuvimos Ahí un pinche Ratote jugando Y no se grabó Nada Que mal pedo Y tuvimos Unas pinches Chuladas de suerte Jugando en legendario En serio banda Unas chuladas De suerte Bien Bien cagadas ¿No? Pero bueno Les voy a Les voy a hacer Les voy a pasar Unas observaciones Que tuve yo Al menos En lo que llevamos De la campaña Porque no lo hemos terminado Hoy no voy a ir a jugar Hoy no puedo Pero Espero ya mañana Poder ir un ratín A seguirle con la campaña Ella me va a esperar No hay ningún pedo Ya me dijo Este Me dice Pues es que Bueno Si no puedes Pues por lo menos Este Intenta venir Lo más seguido Que se pueda Porque yo quiero seguir Con la campaña Me dice Ahí les va Primera observación Cortana Es mala Así se las voy a poner Cortana es mala Ok Recuerdan Que alguna vez En una película De mini espías 3D Dice Dice un morro Pendejo De por ahí En todos los juegos Siempre tiene que haber Lava Se acuerdan Que fue Esa parte Fue la iniciación De Lava Girl Y el del tiburoncito El niño tiburón Sharkboy Se llama Sharkboy Recuerdan Esa parte Donde dice Es que todo Porque todos los juegos Tienen que tener lava Y sale un wey altito Así como flaco Con lentes Que agarra y crees Básicamente Halo no tiene lava En esta versión Tiene lava Halo no tenía lava En ninguna versión Ahora en esta versión Tiene lava ¿Por qué? Porque brilla Y se ve súper hermoso Eso no me gustó Por cierto Ok Este Ahora No sé si ustedes Conozcan La siguiente observación Es acerca de la marca Apple Ok Mencionan a Apple En esta versión Yo me imagino Que Por honor O por Compañerismos O lo que sea Que fueron alguna vez Porque no sé Si recuerden Pero el primer Halo Que iba a salir Para computadora Iba a ser para Apple Y de hecho Pertenecía a Apple Hasta que se separó El Bill Gates Del otro pendejo Y dijo Neil Yo me llevo A Halo conmigo Y va a ser Para Microsoft Pues resulta que Aquí hay una observación En la que llegas A Meridia Creo que se llama No lo recuerdo No lo recuerdo Llegas a una nave O algo así Parecido Donde viven humanos Que odian A la UNSC Porque nada más Les habían traído Problemas Pero pues como Ahora está Ya una guerra Diferente Pues bueno Llegas ahí Y dicen que Apple V Es Una mierda Acá bien locochona No les voy a dar Más detalles Porque si no Igual y les echo A perder El juego También mencionan A Oni Por cierto Lo mencionan Apple V Lo mencionan Como dos veces Mencionan Oni Como cinco veces Oni fue un juego Que creó Este Microsoft Bungie Studios De hecho Bungie Studios Antes de De crear Antes de que Halo se creara Como saga enorme Crearon A Oni Ok Busquenlo Es una chava Acá Como vestida de moradito Cabello moradito Acá tipo Este Tipo anime Ok Lo mencionan Mucho Como que Para recordar Esos Esos momentos Hermosos Este Ahora La siguiente Observación Que tuve Digo Porque Las fui anotando La neta Porque dije Ay wey Esto está Extraño Esto es importante Este El Team Red Team Red Perdón Es el nuevo team Que va a buscar A Master Ship Para Para matarlo O para llevarlo A la tierra En serio No mames Maldita sea Siempre que grabo Pasa eso Se han dado cuenta Un chingo de ruido Cabrón Bueno Como sea Este El Team Red Son ellos Y el Team Blue Pues es Master Ship Y su team Está bien Perrón En serio A mi me sorprendió Muchísimo En el juego Cuando lo estuve jugando Dije Ay no mames Es en serio No me había dado Ni cuenta Yo vi así Cuatro espartanos Que es este Jefe maestro Y dos viejas Y otro cabrón Dije Ah está chido Su pedo Órale Y cuando voy viendo Su armadura azul Del cabrón No mames No mames En serio Sí Perdón por la expresión Pero es que Así me dejó Güey No Y dije Güey No manches El de Halo Legends El güey de los cuchillitos Güey Sale en el Team Blue O sea El Team Blue Es de puro pinche Güey legendario Por eso es Halo Legends De la serie Está como de animaciones En serio Está muy cabrón Y de hecho Así mata Hay una parte En la que mata A cuchillos A un Covenant Bien cagado Güey Cagado de risa Muy pro el güey Luego Estaban Las otras dos viejas Que son súper Legendarias Que yo pensé Que ya estaban muertas Y de hecho En la historia En Wikipedia Dice que Una murió Y no es cierto Porque ahí está Con Master Chief Y que la otra Fue Este Que como dice Se perdió en batalla Y ahí está Una Skelly O sea Ya se imaginan Quién es la otra El güey El de los cuchillitos No me acuerdo Como se llama Se me acaba de ir El pedo ahorita Pero O sea Es un team Que No los van a derrotar Ni a madrazos Ahora Hay skins Para armas Típico De juegos MMORPG O MMORPG Perdón Este Que ponen skins Para armas Eso no me gustó Digo O sea Lo están comparando Con cualquier Pinche juego barato De por ahí Eso no está chido La siguiente Observación Los guardianes ¿Saben por qué Se llama Halo Bueno Halo 5 O Halo 5 Guardians O Guardians Perdón Guardians Porque lo mencionan Así en el juego Guardians Ahí viene el Guardian ¿No? No son los espartanos No son esos Pinches caballeros Como ¿Cómo se llama? Knights No son ellos No son los güeyes Este Estos que Que pueden hablar Que sale en una En un trailer Con una espada giratoria En su cabeza Y que la agarran Y le mete un madrazo Al Master Chief Esos tampoco Son los Guardians O sea Cuando lo jueguen Van a ver Quienes son los Guardians Y la neta Es una pinche pasadez Digo Yo hasta donde he llegado Eso es lo que entendí Y Los que yo Pensaba que eran Los Guardians O los Guardianes Pues no lo son Ahora los Hunters Güey Ay güey Nada más de pensarlo Piel chinita No mames Güey Están Dicen que son lentos En el juego Que son Son personajes lentos No manches Güey Son los más rápidos De todos En serio Son los más rápidos De todos Los más pesados Y los más Ahora si están Cabrones Como de veras Se ve Que deberían de ser Son unos pinches Tanques Indestructibles Güey La verdad Esperemos Que cuando lo llegue A poder jugar En fácil O en normal Este En modo Cucaracha Pues órale Esperemos que Los podamos matar fácil Porque si Están muy cañones Y hay una misión Donde te persiguen Cabrón Vas adentro de una nave Y te empiezan a pegar Las pinches puertas Las hacen mierda O sea Les pegan a las paredes Y las doblan Y eso que las paredes Son de acero O sea No es para que se imaginen No Imaginen Imaginen Ahora La pistola Ya no es la misma Ya es otra Es otro tipo de pistola Ok Muy Muy Pero muy Diferente A Todas las versiones En Halo Está poderosa Si No tan poderosa Como la En la de Halo 1 Pero si es poderosa Y no No es la misma Está más chiquita La siguiente Sería Las miras En las armas Todas las putas armas Tienen mira ¿Por qué? No tengo ni idea De hecho eso Me di cuenta Hasta después De que Ya cuando iba En el planeta Covenant Porque te metes En un planeta Covenant A matar a los Ah no A buscar al guardian A buscar al guardián Y Todas Las pinches armas Tienen mira Todas La carabina Otra vez vuelve a salir En esta En esta Versión Este No sé si la recuerdan En la carabina En el Halo 2 O Halo 3 Creo que también salía Ya no es verde Es morada Y tiene una mira Bien extraña Y hace un chingo De daño Hace casi tanto daño Como una sniper Las snipers Por cierto Ya son diferentes Las de los Covenants Y la de los humanos Ya son diferentes Las de los Covenants Hacen mucho más daño Y la mira También es diferente Ok Este Esto no me acuerdo Las naves Tipos de naves También hay muchas Diferentes Hay una parte En esta observación Hice una observación En la cual Se llegan a topar Ya el Team Blue Contra el Team Red Y se ponen a pelear Don Vergas El negrito Del Team Red Contra Mastership A vergazos Acá A putazos chulos En la neta Se meten unos madrazos Chidos Y Jefe Maestro Está más cabrón Que nunca Como que Desde que perdió a Cortana Se hizo Súper independiente El wey Pero Mete unos golpes Increíbles O sea A matar el wey Y ya le vale gorro Todo Como tal Y no entiendo Mucho de la historia Porque El Forward Unto Down Le da órdenes Al equipo De Mastership Para que haga Misiones Como tal Y Mastership Le dice a Forward Unto Down Oye pues es que Voy por Cortana Me acaba de hablar No sé como le habla Cortana Como que cierta parte De Cortana Se quedó en el cerebro De él Y le dice Más o menos Donde anda Y todo ese pedo Y Ese mismo Forward Unto Down La nave de Forward Unto Down Le da órdenes Al Al team Este Red Para que vayan por Mastership No entiendo Esa Eso O sea Básicamente sería más sencillo Y fácil Sabes que El Forward Unto Down O te regresas Mastership O te mandamos a matar Y se acabó la chingada ¿No? ¿Por qué hacer tanta mamada? O sea Tal vez uno diga Pues es táctico ¿No? De agarrar Y Si tú güey Tú sigue tu camino Vas Córrele Mastership Y en secreto Pues manda unos culeros Para que vayan por él ¿No? Pero no tiene mucho chiste O sea No mames ¿No? Está muy padre La verdad El juego está muy padre Tiene muchas cosas Digo No lo he terminado Como tal Igual Y si es algo táctico O algo diferente A lo que estoy yo pensando Pero pues sí Y en esta escena En donde se meten Los madrazos Tienen una mierda Que paraliza El traje Spartan Los del Del Team Red Este Y pues se lo quiere aplicar A Mastership Y Mastership Pues obviamente no se deja Y se le aplica Mastership Al pinche negrito Este de Del Team Red No sé Como se llama No me importa Este pinche equipo Me vale Miércoles La neta Son Son los Spartan Más chaquetos Que he visto en toda mi vida Y son Spartans De nueva generación O sea que pedo Nada más las viejas Esta Tanaka Si se llama Tanaka Y la otra vale Son las que se rifan Ah y el wey Del ODST El negrito Es el más imbécil De todos En serio Eso no me gustó Nada Es el más idiota De todos ¿No? La neta Y pues como tal No me gustó En esta escena Porque En cuanto se están dando Los madrazos Y Mastership Se le aplica A este wey Y se va en un portal Acá Ahí te ves a la verde Este Cámara ¿Qué pedo? Ahí está Este Pues el equipo De Que se quedó atrás O sea su equipo De Mastership Se fue Y se quedó Mastership Con este wey Peleando Y el equipo Del negrito Se quedó atrás Así como pendejos Viendo a ver ¿Qué pasa wey? Yo no mames ¿Por qué no se metieron A pegarle a Mastership Ya tan siquiera Pinches chaquetos Pinches miedosos Bueno esta es una De las observaciones ¿No? También hacen mucha referencia Esta es otra observación Que hice Hacen mucha referencia A The Great Journey De Halo 2 Que eran Creo que la misión Última O penúltima Misión De En Halo 2 Y hay un nivel Y hay un nivel En el cual Tú apareces Y ves así Muy lleno de rocas Y pasto Plantas verdes O sea ves Mucho gris Y verde ¿No? Como tal Como rocas Y vegetación Y eso me recordó Y eso me recordó Mucho a Great Journey Y hacen referencia A eso No sé por qué Supongo que Ha de haber Un secreto Ha de haber Un secreto De Great Journey Que tal vez Alguien descubrió Por ahí Y nunca se lo mostró A los demás Y ese mismo Secreto Debe de estar En esta misión Ahora La siguiente observación Que voy a hacer Palmer Sale Palmer Muchas veces Es una vieja Prepotente Mamona Y me caga Y aparte de todo Se la quiere aplicar A la A este ¿Cómo se llama? Ay güey A la viejita Esta ¿Cómo se llamaba? La que creó Los Spartans Bueno ya saben De quién estoy hablando ¿No? Este Se la quiere aplicar A ella Siendo que ella Creó a los Spartans Oye Tan siquiera Un poquito de respeto Pinche Perra Maldita ¿No? Y la neta Así como la ponen Es muy bonita La Palmer Está muy guapa Y todo Pero es una mierda Y me cago eso Eso no me gustó Este Y bueno No Yo no la he visto pelear Al menos en esta En lo que llevo Jugado de Halo 5 No la he visto pelear Para nada Pilote una nave Y nada más O sea Realmente no sé Qué pedo La verdad No tengo ni idea Y bueno La última observación Que les voy a hacer Es que Las espadas de energía Son diferentes Ya son Súper diferentes Creo que Se vio En la En Halo 3 No En Halo 4 Más o menos Al final Se vio una Un tipo de espada O daga De energía Muy diferente A toda A todo el juego A toda la saga Del juego Las sagas del juego Y este Y bueno Aquí pues ya aparece Más comúnmente Ese tipo de espada De energía Tiene una Forma extraña Hace el mismo daño Este No tuve la oportunidad De De utilizarla Porque si te vas Con espada Corriendo Contra un Pinche Elite De nivel legendario No haces Mucho daño Que digamos Y de hecho La mayoría Del tiempo Ni siquiera Llegas a darle O sea No llegas Ni a la mitad Del camino Y ya te mataron Ok Entonces por eso No la utilicé Pero Esta En esta observación Que voy a hacer Se me hizo bien Poco común Porque llegué a notar Que hay espadas De energía doradas No se si se pueden Agarrar o no Pero hay espadas De energía doradas Extrañas Muy extrañas Y hay Nuevos tipos De arma Forerunner También vi Aparte De la sniper Común que ya habíamos Notado en las sagas Anteriores Pues bueno Hay otro tipo De sniper Por ahí Que sería como La carabina Y la sniper Pero de ellos De los forerunners Nuevos enemigos De amades Eso si Y hay muchos Easter eggs Vi muchos Muchos Easter eggs Nada más que no Tuve tiempo Para quedarme A anotarlos Chido Pero bueno Banda Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Estas son mis observaciones Acerca de De Halo 5 No les voy a poner Más comentarios Para no arruinarles El juego La verdad Yo les recomiendo Que lo jueguen Que hagan como puedan Para poderlo jugar La campaña Y vayan entendiendo Más y más La historia Si no tienen La oportunidad Como para comprarlo No tienen la consola Pues bueno Pueden ir fácilmente Y sencillamente A rentar una consola Donde ya tengan Halo 5 Y jugar la campaña De esa manera O sea Sin pena Yo lo hacía antes Cuando no tenía Consola ni nada Cuando se me había Descompuesto mi consola Y eso es lo que yo Hacía Más que nada La verdad Es un juego Muy chingón Ya no está Tan pinche pitero Como antes Lo hacían Los de 3-4-3 Industrias O 4-3-4 Como se llaman Estos weyes No me importa Como se llaman Este Y sinceramente Ahora si ya Mejoraron todo Ya no la cagaron Les está quedando Hermosísimo El juego Sin embargo Hasta parece Que lo sacaron Antes de tiempo Porque Hay uno que otro El rosito Por ahí Que se nota Que dices Chale wey Es en serio Se supone Que son más profesionales Que Bungie Y tienen más errores O sea Eso no está bien Pero bueno Que más se puede decir De una compañía Que Pues que es nueva En el tema No Ah Es el sol Yo dije Que es eso Que se ve allá atrás Bueno En fin Pues esas serían Mis observaciones Y como les comenté Fuimos a comprar Esta madre Para grabar Desde la consola Que no me acuerdo Todavía como se llama Y seguramente Voy a acordar Hasta que Hasta que Termine el video La verdad Visualizador De imágenes Nah Aquí nos fue con sema Este Y la verdad No pudimos grabar bien Pero Lo que podemos hacer Es iniciar Una nueva sesión O una Nueva misión En modo normal Para que no sea tan cabrón Y que nos vean morir Tantas miles de veces Este Para poderlo empezar A grabar Y digo Al menos yo por mi parte Me gustaría grabarlo Aunque sea que no Este en mi canal Pero Aquí en este canal Obviamente Este Pero que sea en otro Que me vean jugarlo Con alguien más Más que nada ¿No? Y pues bueno Banda Hasta aquí voy a dejar el video Por cierto Vayan a molestar A su sume gameplay Aquí está el link Abajo en la descripción Para que le den click Y para que vayan Y la molesten Y le empiecen a mandar mensajes Por favor Sube Halo 5 Por favor Ya sabemos que lo tienes Ya Ya súbelo Maldita sea Vayan y molestenla Si vayan y molestenla 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 Ya para que lo suba Digo ya lo tiene Aparte tiene Capturadora Se llama Ahí está Ya tiene la pinche capturadora Este Para poderlo subir Aparte de todo ¿No? Entonces este Vayan y molestenla Para que lo pueda subir Más que nada La verdad Está increíble Y me fascinó Me encantó Y yo creo que Qué mejor que subir Halo 5 Sin comentarios Asquerosos Aburridos Y aparte de todo Que Pues que te distraigan De lo que sería la historia Porque eso sí A cada ratito A cada momento Está hablando alguien O está hablando un Spartan Está hablando el otro Está hablando Cortana Está hablando el de Forward Unto Down Está hablando la Doctora Helsi Que es esta viejita Que creo a los Spartans Ya no me acordaba Hasta ahorita me acuerdo Ya ven Este O sea Si no es uno Es otro Y siempre están hablando Y bueno Típico Siempre alguien Está hablando Está hablando La La esta Vale Está hablando X madre Y no te dejan O sea Comentar como tal Pero bueno Yo hasta aquí Dejo este video Recuerden Aquí en la descripción Está el link Para que vayan A molestar A su sume gameplay Que le digan Ya sube El Halo 5 Ya sabemos Que lo tienes A mi me vale gorro Y tú lo subes Yo quiero verlo La verdad Y está bien Chido ¿No? Está bien Bien Chido Cámara Banda Nos vemos En la próxima